El clavadista Kevin Berlín, de 18 años de edad, alcanzó la cima del podio al ganar la prueba de plataforma de 10 metros en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y, a su vez, otorgar al país un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El mexicano mantuvo su dominio en cada uno de sus saltos para llevarse el título con 500.35 unidades, lo que además es el puntaje más alto en su carrera deportiva y con el cual dejó en la segunda posición a su compatriota Iván García, bicampeón panamericano y medallista olímpico. Más que feliz de poder haber logrado una medalla de oro a alguien que es un atleta olímpico. Sé que estoy rodeado de atletas olímpicos, medallistas olímpicos y, obvio, tengo la seguridad de que vamos a lograr algo bueno y se está dando. En el control de León empecé a dar cuenta de que con mis clavados podíamos lograr algo increíble que esta noche se pudo lograr y, obvio, darle las gracias a la Federación, a la CONA, de que está confiando en nosotros, que está confiando en mí y que me ha puesto en ese lugar y que yo creo que no he defraudado a México. Yo creo que la mayoría de los que saben de mí saben de que no he tenido el apoyo, pues, se puede decir necesario, pero con esta nota yo creo que va a cambiar todo.